Nos sentimos muy honrados de poder participar de esta actividad preciosa que nos está bendiciendo ¿Cuántos bendijo el Señor ayer? Amén No, a casi nadie ¿A cuántos bendijo el Señor ayer? Amén Estuvo espectacular y sé que hoy se va a poner todavía mejor y mañana todavía mejor y el día que viene Porque la Biblia dice hermano que el Señor nos lleva de poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria ¿Cuánto lo creen? Amén Venimos como decía la presentación desde Costa Rica Nos sentimos muy honrados por la invitación que nos hizo la organización de este evento de la década Bendigo la vida del apóstol Jaime, de su familia, de toda la familia Beltrán y de esta congregación a la cual amamos muchísimo ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos hace poco compartiendo con ustedes en la actividad de jóvenes y también domingo Durante todo el día, no sé si alguien lo recuerda, amén Y fue una grande, grande bendición para mí y hoy también me siento muy honrado Creo que Dios tiene una palabra para usted que va a marcar su vida, que va a cambiar el rumbo de su historia ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén A la palabra de Dios, a lo que el Señor Señor te damos gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos de poder congregarnos en este lugar, tu casa Hemos venido Señor para oír tu voz, para ser ministrados con tu palabra Abrimos, disponemos nuestro corazón Señor para oírte Creo que tu palabra cumplirá el propósito por el cual tú la envías Señor Que tu palabra hará en nosotros lo que tú has determinado que ella haga Saldremos de este lugar renovados, transformados, cambiados, ministrados Señor con tu espíritu Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús, amén y amén Dele un aplauso fuerte, fuerte por favor para el Señor Ahora si, ¿cuántos trajeron Biblia en esta mañana? Amén Si usted trajo Biblia vaya conmigo al libro de Génesis por favor Capítulo 28 Libro de Génesis Capítulo 28 Es bueno tener una Biblia Amén Si usted no tiene una, compre una por favor Y si usted dice Pastor no tengo, venda algo hermano, venda el celular Amén Pero consiga por favor una Biblia Porque es bueno tener una Biblia Yo recuerdo cuando recién me convertí Hace algunos años atrás Lo primero que hice fue comprarme una buena Biblia Amén Y desde allí la Biblia me ha acompañado Y ha bendecido mi vida Y donde quiera que voy Ahora tengo aquí una computadora donde tengo muchas Biblias Pero donde quiera que voy siempre, siempre llevo mi Biblia Amén Siento que es la palabra de Dios Y que puede alterar el rumbo de mi vida Génesis 28 por favor lo tiene Cuando usted lo tenga Dígame No se ponga de pie Sentadito Pero con mucha reverencia Vamos a estar leyendo la palabra del Señor Desde el versículo 10 en adelante Por favor Versículo 10 en adelante Vamos a hablar Todo trata acerca de los sueños Cierto Amén Cuantos tienen sueños en este lugar No, no dije quien tiene sueños Dije Cuantos tienen sueños Amén Porque sueños tenemos todos Aleluya Pero sueños espero que también Lo tienen Génesis 28, 10 Voy a leer para ustedes hermanos Dice así la palabra del Señor Salió pues Jacob de Berseba Y se fue Arán Y llegó a un cierto lugar Y durmió allí Porque ya el sol Se había puesto Y tomó de las piedras De aquel paraje Y puso a su cabecera Y se acostó en aquel lugar Y soñó Y aquí una escalera Que estaba apoyada en tierra Y su extremo Tocaba el cielo Y aquí ángeles de Dios Que subían Y descendían por ella Y aquí Jehová Estaba en lo alto de ella Cuantos dicen amén El cual dijo Yo soy Jehová El Dios de Abraham Tu padre El Dios de Isaac La tierra en que estás acostado Te la daré a ti Y a tu descendencia Yo recibo eso Amén Será tu descendencia Como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente Eso es para ti iglesia Al oriente Al norte Y al sur Y todas las familias De la tierra Serán benditas En ti Y en tu simiente He aquí Yo estoy contigo Y te guardaré Por donde quiera Que fueres Y volveré A traerte A esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he Dicho Versículo 16 Y despertó Jacob de su sueño Y dijo Ciertamente Jehová Está en este lugar Y yo No Lo sabía Amén Que bueno Espero que esta mañana Yo tenga Una buena barra Se dice barra aquí Cuando lo están alentando Echándole porra Si amén Una buena barra Porque yo he visto ahora En el mundial ¿Cuántos han visto algo del mundial? No No se la ha pasado orando Se no ha tenido tiempo Cierto Amén Leyendo la Biblia Nada más Yo estuve viendo el mundial Después ahora por mí De pronto Y veía como Las aficiones Hermano Alentaban a sus equipos Aunque estuvieran perdiendo Amén Echándole ganas Para ver si Despertaba algún goleador Hermano Y hacía algo Y yo quiero decirle En esta mañana Que el Señor Hermano Es nuestro goleador Gloria al nombre del Señor Y que usted puede En esta mañana Echarle porras a Él Porque Él ha hecho Cosas buenas por usted Amén Dije Él ha hecho cosas buenas Por usted Y quiere darle Aún más Así que Si usted tiene deseos De alabar De glorificar a Dios De prorumpir en este lugar Y dar una palabra de alabanza Yo me uno a usted Y juntos alabamos al Señor Porque si hay alguien Que queremos que sea exaltado En esta mañana Es Dios Dije Es Dios Amén Quiero predicarles Por espacio de tres horas No pastor Como va a hablar tanto Aleluya No, no Menos Menos Eh Bajo el título El altar de los sueños Amén Eso Me gusta cuando toman notas El altar de los sueños Tome nota entonces Los sueños ¿Qué son los sueños? Los sueños son un conjunto De expectativas Que superan nuestra realidad Y son capaces de alterar Nuestro destino Amén Lo captó Un conjunto de expectativas Cosas que anhelamos Que creemos que pueden suceder En nuestras vidas Amén Que superan nuestra realidad Porque los sueños Casi siempre son mayores Que nuestra realidad Y son capaces de alterar Nuestro destino Constituyen una fuente De motivación Y de fortaleza Por ahí que alguna vez Yo me he sentido desanimado Amén ¿Cuántos se han sentido desanimados Alguna vez en la vida? Ah, gloria a Dios Yo pensé que solo Yo a mí me había pasado Y recuerdo mis sueños Dios trae a memoria mis sueños Y eso es como que me empujan nuevamente A seguir adelante Es decir, los sueños Se constituyen en una fuente De motivación Y de fortaleza Son capaces de mantener vivo a alguien De levantarlo cuando se cae Y de devolverle el ánimo Cuando siente que no lo tiene Los sueños pueden ser más poderosos Que cualquier cosa en la vida Un hombre que tiene sueños Tiene razones para seguir adelante Tiene motivaciones hermano Para no detenerse Y proseguir en el camino Escúchame Puedes intentar destruir a un hombre Pero si no destruye sus sueños Ese hombre se levantará Aleluya Yo pensé que te ibas a decir Amén Dije Puedes intentar destruir a un hombre Pero si no destruye sus sueños Ese hombre se levantará una vez Se levantará dos veces Se levantará tres veces Se levantará las veces Que sea necesario Porque ese hombre y esa mujer Tienen un sueño Aleluya Tus sueños no tienen nada que ver Con tu realidad presente Sino más bien con tu futuro No dicen eso Tu realidad solo puede distraerte En la conquista de tus sueños Sueñas con algo A veces nos pasa Pero nuestra realidad nos dice otra cosa Si Y uno dice ¿Cómo voy a conseguir eso? Y nuestra realidad nos recuerda Nuestras limitaciones Nos recuerda nuestra condición material Nos recuerda nuestros problemas Nuestras deficiencias Nuestras incapacidades Pero yo quiero decirte algo En esta mañana No importa de donde vengas No importa que hayas hecho en el pasado Tu puedes alcanzar un sueño Porque los sueños Están a disposición de todos Y alguien dijo por allí Que soñar es gratis No cuesta nada soñar Soñar es gratis ¿Alguien ha soñado aquí con ser grande? ¿Quiénes tienen sueños de grandeza en este lugar? No es malo tener sueños de grandeza Porque la Biblia dice que nuestro Dios es grande Y cuando tu sueñas en cosas grandes Estás soñando conforme el corazón de Dios Yo creo que tu estás Yo también estoy soñando con cosas grandes Hay gente que está soñando aquí Con ser un gran empresario ¿Si o no? ¿Cierto? Y de pronto tu realidad te dice Tu empresario Por favor Si no acabas ni siquiera el bachillerato ¿Cómo vas a ser? Nunca te aprendiste la tabla del cero Y eso es lo que es lo más fácil Cero por todo Da cero Amén Y nuestra realidad Nos hace creer Que nosotros no podemos Ser empresarios Pero el sueño es mayor Que tu realidad Y no puedes distraerte Con tu realidad Alguien está soñando Con ser predicador Amén Y le da un pánico escénico Hermano terrible Y cuando lo ponen a hacer algo Le comienza a temblar Hasta el alma No se ve Pero le tiembla Amén Y uno se para aquí Y está incapaz De poder transmitir Lo que está en su corazón Pero tiene sueños De cosas grandes Alguien está soñando Con ser un salmista Y la última vez Que cantó algo Todos los vidrios Se quebraron Pero me está soñando Con ser un salmista Con ser un cantante ¿Cuántos quieren ser salmistas En este lugar? Gloria al nombre del Señor Hay más de uno Amén Yo también quiero ser uno Amén Yo tengo un poder terrible Para el canto hermano En la iglesia Cuando yo canto Los demonios se manifiestan Tengo el espíritu de David ¿Habéis visto cuando David Oraba por Saúl Le cantaba Los demonios salían A mí me pasa igual Cuando yo canto En la iglesia Todo el mundo se manifiesta Ministerio terrible Gloria a Dios Amén Alguien está soñando hermano Con casarse con una princesa Y alguien le dice Mira con esa cara Va a estar difícil Que tú lo consigas Pero usted está soñando Con eso sí o no Amén Es gratis soñar No es malo Y uno dice Con una princesa Y que no tenga mamá Para no tener suegra Gloria a Dios Eso sería como algo perfecto Gloria a Dios Amén Estamos soñando hermano Con revolucionar La tecnología Queremos hacer algo innovador Que nadie haya hecho Nunca antes Y que por eso innovador Tengamos éxito en la vida Amén Estamos soñando con cosas Y no está mal Que usted tenga sueños Está bien Que usted tenga sueños Porque un hombre Sin sueños Es un hombre Que no tiene motivaciones No hay una razón Para levantarse Al día siguiente Hermano Y emprender nuevamente La carrera Si tú tienes sueños Si tú tienes sueños Hermano Mantén esos sueños Porque esos sueños Te llevarán A cosas grandes Cuando dicen Amén Denle un aplauso fuerte Al Señor Por favor Lo peor que usted puede hacer Cuando tiene sueños Es callarse No decirlos A veces nosotros No decimos nuestros sueños Porque pensamos Que alguien se va A reír De nuestros sueños Pero este loco ¿Qué le pasa? Predicador Si hasta tartamudo es Y alguien se puede reír De nuestros sueños Pero escúchame Por favor Se rieron De los sueños De José Y los hermanos Se burlaron De él El mismo padre De José Jacob Amén Tuvo dudas Acerca de los sueños De José Pero todos Conocemos la historia Que José Cumplió Alcanzó Logró Sus sueños Porque sus sueños A la vez Eran propósitos De Dios Para su vida Yo quiero decirte algo Muchos de los sueños Que te motivan Forman parte Están unidos Al propósito De Dios Para contigo Tú los ves Como sueños Y Dios los ve Como un propósito Que diseño Para tu vida Dios los pone Como sueños Porque los sueños Son más motivadores Que los propósitos Pero muchos De los sueños Que están en tu corazón Forman parte De un propósito De Dios Para con tu vida ¿Cuántos lo creen? Ahora escúchame Por favor El que no tiene sueños Está limitando Su potencial Si hay algo Que tú tienes Si hay algo Que la juventud Tiene Es potencial El potencial Es una fuerza Que está dentro De ti Es como un músculo Amén Si lo ejercitas Se va a ver Por ejemplo Yo tengo muchos músculos Pero si usted va A un gimnasio Y se puede ser Que no tenga Muchos músculos Pero si usted va A un gimnasio Se va a volver Así como yo Y se va a comenzar Yo me motivo solo Y Van a comenzar A salir Escúchame bien El músculo Siempre ha estado allí Si no que no se veía Porque no estaba ejercitado Me estás captando Lo que te estoy diciendo El músculo Siempre ha estado allí No es que cuando tú Vas al gimnasio Los músculos aparecen No es que cuando tú Te matriculas hermano Los músculos vienen a ti Y músculos vengan a mí No Los músculos han estado allí Toda la vida Si no que no se ven No se han manifestado todavía Por falta de ejercicio Pero cuando tú Ejercitas Tu fe Ejercitas tu potencial Hermano Vas a comenzar A ver Gloria al nombre del Señor Que tus sueños Se comienzan a realizar En tu vida Comienzan a darse las cosas Por las cuales Has estado esperando Durante mucho tiempo Y comienzas a ver Que eso es tan real No se veía Pero estaba siempre allí Cuando dicen Amén a eso Cuando yo hablo de potencial Me acuerdo de la historia De un hombre Que heredó Una gran fortuna ¿Cuánto le gustaría Heredar una gran fortuna? Y heredó A nadie le gustaría Bueno Si la hereda Me la regala Por favor ¿Sí? Heredó una gran fortuna Y ese hombre Recibió muchos Muchos millones de dólares Era un hombre de campo No estaba acostumbrado A los lujos Vivía en una finca Así que Se asesoró Con algunos amigos Y lo primero Que le recomendaron Era que comprara Una casa muy grande Muy hermosa Así que Él compró La casa hermosa Grande Lo segundo Que le aconsejaron A ese hombre Era que comprara Un vehículo Muy lujoso Él jamás En su vida Había ido a la ciudad Ni siquiera conocía Como eran los vehículos Pero le aconsejaron Que comprara Un Rolls Royce Del año Impresionante Una máquina Echa a mano Algo extraordinario Una nave espacial Así que Ese hombre Recibió El Rolls Royce Cuando lo vio Quedó extrañado Y no tenía La menor idea Cómo usar Este aparato Así que A él se le ocurrió Algo muy ingenioso Y consiguió Dos de sus caballos Que él tenía Buenos caballos Y amarró Aleluya Amarró Ese par de caballos Al bumper A la defensa Bumper Amén Del auto La parte de adelante Los amarró Y se sentó Muy contento En el vehículo Y con un Con un látigo Verdad Le hizo a los caballos Arre Arre Y los caballos Se comenzaron a mover Y a jalar el carro Y él se sentía Hermano Sumamente alegre Y contento Por estar montado En su Rolls Royce Jalado por dos caballos Lo que él no sabía Era que dentro De la tapa Del cofre De ese vehículo Había más de Doscientos cincuenta Caballos de fuerza Ese era el motor De ese vehículo Escúchame bien Lo que te voy a decir A veces nosotros Estamos siendo Jalados por caballos Cuando dentro De nosotros Hay un potencial Sobrenatural Que excede Y que supera Lo que estamos haciendo Lo que estamos viendo Y lo que estamos viviendo Quiero decirte algo Él no sabía Para que servía La llave Que le habían dado Pero esa llave Era la que activaba El motor Te vengo a decir En esa mañana Que tu sueño Puede activar Todo el potencial Que hay dentro de ti No, no me estas oyendo Dije que La llave Es un sueño Y la llave Puede activar Todo el potencial Que hay dentro de ti Un sueño Puede sacar Lo mejor de ti Un sueño Puede hacer Que las cosas Extraordinarias Que están en ti Sean visibles Y que puedan ser De bendición Para los demás Te estoy tratando De decir En esta mañana Que tu tienes La llave Para alcanzar Tus sueños Que las llaves No están En un lugar Que las llaves Están dentro de ti En tu sueño Están las llaves Para activar Todo tu potencial Yo quiero que usted Levante su mano Por favor Su mano derecha Si es zurdo Levante la izquierda Amén Y diga Yo tengo la llave Para encender Todo mi potencial Dígale Que está Lo suyo En tus manos Están las llaves Vamos Dígaselo Por favor Para encender Todo tu potencial Aleluya Dale un aplauso Fuerte Fuerte al Señor Wow Leíamos la palabra Que decía Que Jacob Había tenido Un sueño Amén Jacob soñó Jacob también soñó La palabra soñó De la raíz Halam Significa Atar firmemente Quiere decir Que los sueños Se constituyen En anclas Que te mantienen Firme En medio De las tempestades Me captaste eso La raíz De la palabra Sueño Es halam Que significa Atar firmemente Algo Y eso se constituye En una ancla Para nosotros Pueden venir Vientos contrarios Pueden venir Tempestades Que te digan Que es imposible Que tu alcances eso Pueden haber personas Que se burlen Que se rían De ti Que digan Tu jamás Vas a ser El presidente De la nación Pero si tu lo crees Si es tu sueño Estoy seguro Que tu lo lograrás Amén Atar firmemente Quiero inspirarte Mi deseo es Inspirarte En esta mañana A soñar en cosas Grandes y buenas Proveerte las armas Para enfrentar Y vencer A los robadores De sueños Vamos a hablar Ahorita sobre Los robadores De sueños Y que Si tu habías tenido Sueños Y los habías Abandonado Porque tu realidad Te decía Que no podías Conquistar esos sueños Quiero que vuelvas A soñar Porque los milagros Y la sobrenaturalidad De Dios No se han extinguido Para ti Sino que están vigentes Cuantos dicen Amén Los soñadores Saben que algo Está a punto De ocurrir En cualquier momento Los soñadores Siempre están A la expectativa Creyendo que algo Puede suceder En algún momento Que va a ser un Boom Y algo va a ocurrir Si o no Los que soñamos Nos mantenemos Alertas Porque creemos Que algo Extraordinario Algo grande Algo poderoso Va a ocurrir En cualquier momento Y estamos Con los ojos Abiertos Jacob Se dirigía A un lugar Más bien Salió de un lugar Que se llamaba Berseba Ese lugar Es un lugar Importante De la Biblia Y de pronto Me voy a meter En cosas un poco Teológicas Porque me interesa Que usted entienda Todo lo que vivió Jacob Para alcanzar Su sueño Porque de pronto A nosotros También vamos a tener Que recorrer El mismo camino Para alcanzar Y conquistar Nuestros sueños Jacob sale de Berseba Un lugar que significa Pozo de juramento En ese lugar De Berseba Había vivido Abraham Su padre Isaac Amén También Abraham Su abuelo Isaac Su padre Estos hombres Tanto Abraham Como Isaac Levantaron Altares En Berseba Y esto Es muy Importante Porque Abraham E Isaac Eran hombres De altar Eran hombres Que levantaban Altares La Biblia Muestra Que Dios Le había hecho Una promesa A Abraham Y le había dicho Que lo iba a llevar A una tierra Buena Una tierra La tierra Prometida Y ciertamente La Biblia Muestra Que Abraham Llegó A esa tierra Y conquistó Su sueño Amén Y Abraham Levantó Un altar En ese lugar Y Abraham Es conocido En la Biblia Como el hombre De los altares El hombre Que para levantando Altares Por donde quiera Que va También Lot vivió En ese lugar Sin embargo Lot no era un hombre Que levantaba Altares Sino que levantaba Tiendas Escúchame bien Lo que te voy a decir Un día Las tiendas De Lot Se quemaron Pero los altares De Abraham Lo llevaron A la tierra Prometida Si tú no quieres Que tus sueños Se quemen Tienes que levantar Altares para Dios Amén Amén Me entendiste esto Si tú no quieres Que tus sueños Se quemen Tienes que levantar Altares Para Dios Cuantos quieren Levantar altares Para Dios Amén Abraham Jacob sale De Berseba Y se dirige A Arán Arán significa Asolado Arán también Es hermano De Abraham En la Biblia Es un hombre Que es hermano De Abraham Hijo de Tare Y también un lugar Un lugar geográfico En el desierto Arán Y Jacob se dirigía Hacia ese lugar Arán Ahora ese lugar Es sumamente importante Porque El hermano de Abraham Arán murió Muy joven En Arán Y el padre De Abraham Tare Murió en Arán También Sin llegar A la tierra prometida Escucha bien Lo que te voy a decir Tanto Arán Como el padre De Abraham Tare Murieron En Arán Antes de llegar A la tierra Prometida Quiere decir Que Arán Hermano Asolado Es un lugar Que representa Representa un lugar Donde los sueños Mueren antes de tiempo Me estás captando Los sueños Mueren Jacob se dirigía A un lugar Donde los sueños Morían antes de tiempo Un lugar Donde los sueños No se cumplían Donde los sueños No se realizaban Yo quiero que usted Levante su mano Derecha conmigo Por favor Y diga Yo no me voy a morir No pero dígalo con ganas Dígalo No me voy a morir Antes de alcanzar Mi sueño Dígalo Que está lo suyo Te prohíbo Que te mueras Dígaselo por favor Te prohíbo Que te mueras Antes de alcanzar Tus sueños Dale un aplauso fuerte Al Señor Para allá Se dirigía Jacob Y tenía que enfrentarse A dos cosas En Arán Número uno Al desierto Y número dos A los robadores De sueños ¿Quiénes alguna vez Han pasado por un desierto? ¿Quién no ha pasado Por un desierto? Amén Y nosotros decimos Que estoy pasando Un desierto Mira que yo oro Y siento que no pasa nada Amén ¿Ha sentido usted eso? Que venimos a la casa De Dios Alabamos a Dios Y no sentimos Pero ni un escalofrío Leemos la Biblia Y sentimos Que no somos capaces De retener nada Y sentimos Que estamos pasando Por un desierto Todo lo que hacemos Todo lo que emprendemos No vemos Que tenga resultado alguno Y decimos Estamos pasando Por un desierto Y relacionamos El desierto Con ausencia De Dios Nuestra relación Con Dios Parece estar fría Parece ser distante Muy seca Sentimos que Dios No nos oye Que no hay Muchas motivaciones Para venir a la casa De Dios Para buscar al Señor Con todo nuestro corazón Pregunto nuevamente ¿Alguien ha pasado Por un desierto Alguna vez? Pasamos por desiertos Constantemente La Biblia enseña Que los desiertos En Deuteronomio 8 Tienen un propósito Dice la Biblia Que son para probar Nuestro corazón Porque es muy fácil Porque es muy fácil hermano Alabar a Dios Cuando todo está bien Cierto Es muy fácil Alabar a Dios hermano Cuando las finanzas Están bien Cuando tienes recursos Para hacer muchas cosas Es fácil alabar a Dios Cuando la muchacha Que te gusta Te da bola Amén ¿Cómo se dice aquí? ¿Sí? ¿Te da? ¿Cómo? ¿Te pone atención? Bueno Eso suena como más cursi ¿Verdad? Amén Uno se siente bien Y está contento ¿Sí o no? Pero cuando las cosas No marchan bien Cuando las cosas Parecen no fructificar Hermano Es cuando uno siente Que está pasando Por un desierto Y en la conquista De nuestros sueños Vamos a tener que Enfrentarnos A desiertos Vamos a tener que Pasar por ellos Para que Dios vea Que nuestras motivaciones No dependen De lo que vemos Ni de lo que sentimos Sino que dependen De nuestras convicciones En Él Porque yo no sigo a Dios Porque lo sienta Yo sigo a Dios Porque sé que Él es bueno Que Él me ama Que tiene un plan Con mi vida Que ha determinado Hacer de mí Su siervo Y que tiene un propósito Maravilloso Para conmigo Amén Yo puedo sentir a Dios O no sentirlo Que igual lo sigo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo no necesito sentir a Dios Para saber que Él está conmigo Él ha dicho Voy a estar contigo Todos los días Hasta el fin Y yo lo creo No necesito ver Las manifestaciones de Dios Para decir que Dios Está a mi lado Lo sé Sé que Dios Está a mi lado Y lo va a estar Todo el tiempo Jacob Tuvo que enfrentarse A un sueño Enfrentarse A un desierto Pero en el desierto Tuvo una experiencia Maravillosa Una experiencia tremenda En el desierto En el desierto No sé si me estás escuchando Dios se va a revelar A tu vida En medio de los desiertos Los desiertos Para tu vida A partir de ahora No serán periodos De sequedad Si no serán periodos En los cuales Vas a buscar a Dios Por convicción Y Dios te va a formar Y Dios te va a formar Y va a trabajar En tu vida Y te va a hacer Saber cosas Que tú no sabías Antes Y te va a enseñar Cosas que tú no conocías Antes Escúchame bien Agar estuvo en un desierto Y en un desierto Dice la Biblia Que Dios abrió Los ojos de ella Abrió los ojos Revelación Y ella pudo ver En el desierto Pozos de aguas Dios te va a hacer Ver cosas Que tú no habías visto Antes En medio de los desiertos Dije Dios te va a hacer Ver cosas Que tú no habías visto Antes En medio de los desiertos No será en tus tiempos De superabundancia Espiritual Sino en los momentos De tus desiertos Para Dios formarte Y trabajar en tu vida Y hacer de ti El hombre Y la mujer Que quiere que tú seas Amén Me está siguiendo Job tuvo una revelación Increíble Cuando pasaba Por un desierto La Biblia habla De cánticos En la noche La Biblia dice Que cuando Job Estuvo en lo más grueso De su desierto En el momento Más importante De su desierto Hizo declaraciones Que evidencian Que hubo Grande revelación De Dios Dijo Jehová Dios Dios Quitó Se al nombre De Jehová Glorificado Y fue capaz De alabar a Dios En medio de un desierto Escúchame bien Yo tengo algunos años De ser pastor Y nunca he visto Alguien alabando a Dios En medio de un desierto Aló Cuando se ve Un hermano Que viene a la iglesia Amén Como con cara Que lo visitó La suegra Usted dice Este hermano Está pasando Por un desierto Amén Y usted lo ve Como Mientras todo el mundo Está cantando Alabando a Dios No hace cara De tan bobo Pero Amén Y usted dice Algo le está pasando Está pasando Por un desierto Hay una prueba Que lo está Afligiendo Si o no Amén No hay ese gozo Que no se manifiesta Esa sonrisa Esa disposición Hermano Para servir a Dios Y tú entiendes Que algo está pasando En la vida De esa persona Porque su rostro Lo refleja Todavía no No tengo Una sola persona Que haya venido Del Señor Me ha dicho eso Porque los desiertos Hermano Intentan robar Nuestros sueños Nuestros sueños Son nuestras motivaciones Para seguir adelante Si tú no tienes sueños No tienes nada Para seguir adelante No hay nada Que te empuje No hay nada Que te impulse A ir al frente Y Jacob Se estaba enfrentando A un desierto Asolador A un desierto Cruel A un desierto Fatigante Pero sucedió Algo En medio De ese desierto Yo quiero decirte Algo En esa mañana En medio De tus desiertos Van a suceder Cosas No me estás oyendo Dije En medio De tus desiertos Van a suceder Cosas Cosas extraordinarias Quiero que levantes Tu mano Por favor Conmigo Y recibas esto Que en medio De tus desiertos Van a suceder Cosas extraordinarias No yo pienso Que alguien puede decir Amén Dije en medio De tus desiertos Van a suceder Cosas extraordinarias Amén Aleluya Dale un aplauso fuerte Al Señor Tuvo un sueño Tuvo una revelación Extraordinaria Y el dijo En medio De su revelación Al despertar De su sueño Dijo estas palabras Dijo Jehová Estaba en este lugar Y yo no lo sabía Sabe como se llama Esa revelación Él no conocía No sabía Que Dios También era el Dios Del desierto Que Dios También estaba En el desierto A veces nosotros Creemos que Dios No está en el desierto Pero Dios Pero Dios Está en el desierto Contigo Aunque no lo sientas Camina contigo Aunque no lo veas Él es el que te sostiene Aunque tú No experimentes Cosas extraordinarias En medio del desierto Es el Señor Es el Señor Es el Señor Es el que está dando Las fuerzas Para que sigas adelante Jacob dijo Jehová estaba En este lugar Y yo no lo sabía La presencia De Dios Estaba con él Y él lo ignoraba Que cosa más maravillosa Es saber Tener la seguridad Que en medio De nuestros desiertos Dios está Con nosotros Que pasó Con el tiempo Que pasó Como nos visualizamos ¿Verdad? Dentro de un tiempo Es el lema De ese asunto ¿Verdad? Como nos vemos Dentro de algunos años ¿Qué pasó? Veamos un poquito Que pasó con Jacob Después de algunos años Veo a Jacob Cumpliendo sus sueños En un lugar Donde los sueños No se hacen realidad Escúchame bien Arán Donde él llegó Era el lugar Donde los sueños No se hacen realidad ¿Te acuerdas de eso todavía? Y en ese lugar Jacob estaba cumpliendo Sus sueños Porque no depende Del lugar No depende del lugar Dije Si no depende De tus sueños Hay personas que dicen En ese lugar Yo no puedo alcanzar Mis sueños Pero no depende Del lugar No depende De la familia De la que tú vengas No depende De los recursos Que tú poseas No depende Del apellido Que tú tengas No depende De los estudios Que hayas alcanzado Conquistado Depende Escúchame bien Del sueño Que esté en tu corazón Veo a Jacob Alcanzando sus sueños Lo veo Casado En Arán Aleluya Y todavía con dos ¿Cuántos se acuerdan La historia De Jacob Que se casó Con Raquel Y lea Y lea ¿Se acuerdan? Y ahí Comenzó a moverse Ahí comenzó A moverse Cruzó el desierto Con éxito Pero comenzó A moverse El robador De los sueños Labán Representa Un robador De sueños Amén Un robador Ya te voy a hablar Más adelante Acerca Del espíritu Labán Labán Representa Un robador De sueños Jacob Cuando vio A la primera esposa Que tuvo Que era Ajá Pero cuando Ok a la segunda Entonces Que bíblicos Que son Como se las saben Todas A Raquel Se me había olvidado Cuando vio a Raquel Suspiró Cierto La vio a Raquel Como sería Raquel Seguramente era algo así ¿Verdad? Espectacular Y la vio Me imagino Que lo primero que vio No fue la espiritualidad De Raquel Vamos Vio las curvas De Raquel No diga que no Y yo imagino Que vio Noventa Sesenta Revienta De noventa Y quedó impactado Por Raquel Y dijo Guau ¿Verdad? Como lo que a usted le pasa No se haga Igual, igual Lo que a usted le sucede Y quedó enamoradísimo De esta mujer Y dice la Biblia Que dijo Ah Esta es la mujer De mis sueños Pero escucha bien Había un robador De sueños ahí Dijo Esta es la mujer De mis sueños Así que Se dio cuenta Que esa mujer Era hija De su tío Labán La pidió por mujer Y Labán Le dijo ¿Qué quieres? ¿Ese es su sueño? Cásate con ella ¿Cuál es el problema? Yo te la doy Nada más me trabaja Siete años Y yo te la entrego Así que Jacob Feliz de la vida Pero siete años No son nada Dice la Biblia Que le parecieron poca cosa Para alcanzar sus sueños Porque cuando Cuando tenemos un sueño Lo que tenemos que hacer Para conquistarlo A veces nos parecen Pocas cosas Aunque representen Esfuerzos extraordinarios Para nosotros Para nosotros representan Poca cosa Y ahí comenzó Hermano A trabajar En conquista De esta mujer Y de verdad Se la dieron Y llegó el día De la boda Los invitados Y todo lo demás Llegó el momento De De como es De la luna de miel ¿A cuánto les entusiasma La luna de miel? A nadie Si Si a veces la foto Le gustan a usted Bueno A mi si me entusiasmaba Mucho la luna de miel Lo reconozco Gloria a Dios Y llegó el momento De la luna de miel Y hermano Claro El robador de los sueños Escúchame bien Ponme atención Por favor Ya voy a comenzar A predicar Gloria Por fin lo logré Escúchame bien El robador de los sueños Le apagó un poquito Las luces Las lámparas Todo Le apagaron todo Le pusieron un velo A Lea Para que no se viera Que era Lea Para que pensaran Que era Raquel A Lea le enseñaron A caminar Como Raquel Lea caminaba así Pero le enseñaron A caminar Como Raquel Así Claro No con tanto movimiento De cadera Pero Le enseñaron A caminar La voz La voz Le enseñaron La voz Como hablaba Lea Verdad Acepto Ser por esposo Jacob E hijo De Isaac Si acepto Todo El robador De los sueños Trabajando Y de verdad Llegó la luna De miel Ella se cayó No hablaba mucho Trataba de fingir Que era Raquel Hermano Todo una maravilla La primera noche Imagínese nada más Todo espectacular Al día siguiente Por la mañana Se despierta Se despierta Jacob Yo imagino La cara de Jacob La cara de felicidad Amén Nada más Imagínese De verdad Y se voltea Y se voltea Hermano Se voltea A ver a Lea Nada más Nada más Hace una imagen De Lea No era así Como Raquel Y encima Después de la noche De luna de miel Todo el pelo Desgreñado Con un aliento Con un aliento Hermano Mejor que Cambiemos de tema Y se voltea Para darle El besito Del buenos días Y dice Como amanecí Yo me imagino La cara De Jacob Al ver Que no era Raquel Sino que era Lea La que le habían dado Hermano La Biblia dice Que Raquel Era de hermoso Semblante Pero dice Que Lea Era de ojos delicados O sea no dice Que era de hermoso Semblante Amén Seamos honestos Dice que era De ojos delicados Ponme atención Por favor Ojos delicados Yo me imaginé Hermano Randal Que cuando decía Ojos delicados Era unos ojos así Como verdes Verdad Lindo Algo así Como los míos Si amén Gracias Pero no No Investigando un poco más Parece que Lea Tenía problemas Visuales O sea que Un ojo de Lea Miraba como al norte Y el otro como al sur Así como Aló Y claro Cuando lo vio Imagínate Después de la luna De miel Que los ojos Dan vueltas Varias veces Como quedó Ese asunto Hermano Eso Cuando él Se percató Lo que había sucedido Dijo Me robaron Mi sueño Ponme atención Me estafaron Oh La van Mira si no lo quería Antes al suegro Ahora menos Y se levantó Ese hombre Hermano Casi que endemoniado Y fue Buscó A la van La van Me hace engañado Mira que me privase De mis sueños Yo quería casarme Con Raquel Pero tú me diste A Lea ¿Por qué me hiciste eso? Y la van Le sale con una historia Con un cuento Le dice Mira Es que aquí Aquí no se acostumbra así Allá en tu pueblo Tal vez Pero aquí estás en Arán Aquí las cosas son diferentes Aquí jamás Damos a la más joven Primero Primero a la otra Ahora si quieres a la otra También te la damos Dos por uno Pero tienes que trabajar Otros siete años más Estás captando Lo que el Señor Te está hablando En esta mañana Estás entendiendo Lo que Dios Te está hablando En esta mañana Amén Había un periodo Para alcanzar los sueños Pero el robador De sueños Lo primero que hace Al no poder robar Tus sueños Y ver que tú Estás determinado Porque Jacob dijo Nadie me va a quitar Mi sueño Si yo quiero casarme Con Raquel Voy a trabajar Otros siete años Más por ella Pero nada ni nadie Me va a impedir Que yo alcance Mi sueño Yo creo que hay gente Así en este lugar En esta mañana Dije yo creo que hay gente Así en este lugar En esta mañana Que hay gente Que no está dispuesta A renunciar a sus sueños Porque hay un robador De sueños Que se está moviendo Por ahí Sino que hay gente Que dice Si tengo que hacer Algo más Si tengo que hacer Algo extra Lo voy a hacer Pero mi sueño No se me va a ser quitado Él dijo Voy a trabajar Otros siete años Ok Trabájalos Y te voy a dar A la otra De una vez Si quieres Pero tienes que trabajar Otros siete años Más Ahí estaba el hombre Feliz Amén Trabajando Labán le dijo Que así no se trabajaba Allí Que así hacía Se hacía diferente El enemigo Nos quiere hacer creer Hermano Que para alcanzar Que para alcanzar Nuestros sueños Hay que hacer Muchas cosas Complicadas Muchas cosas Que escapan Que exceden Nuestras capacidades Pero lo cierto Es que el sueño Está dentro de ti Gracias por ese Amén Dije que el sueño Está dentro de ti Adán soñó con Eva ¿Dónde estaba Eva? La trajo la suegra No si no tenía Ni suegra Que matrimonio Más bendito Es el paraíso Perfecto Hermano Lindo Una esposa Espectacular Y sin suegra Amén ¿Dónde estaba el sueño? Dentro De él Levante su mano Derecha Por favor Otra vez conmigo Si es zurdo Levante la izquierda Y diga Mi sueño Está dentro de mí No pero díganlo Con ganas Diga Mi sueño Está dentro de mí Y pronto Lo veré Dale un aplauso Fuerte al Señor ¿Qué más sucedió En Arán En el lugar Donde los sueños No se hacen realidad Escúchame bien Fue prosperado De una manera Sobrenatural Jacob prosperó Dije Jacob prosperó Creo que tú También vas a ser Prosperado De una manera Especial Dios le dio Revelación Para manipular La genética Dios le dio Paz hasta Con Esaú Su hermano Mientras Jacob Estuvo en Arán Porque la Biblia Dios hizo una transformación No son negociable No son negociables ¿Me oíste lo que te dije? No tienes que negociar Con tus sueños Tus sueños Tienen que ser exactamente Lo que tú esperas De ellos No menos No debes negociar Con tus sueños Cuando Israel Estaban negociando Estaban negociando Con su sueño Mujeres Pero se quedan Tus hijos En ese lugar No De ninguna manera Si nos vamos Nos vamos con nuestros hijos Faraón siguió negociando Le dijo Está bien Váyanse con sus esposas Y con sus hijos Pero déjenme aquí Todos sus animales Y Moisés dijo No dejamos nada Porque si nos vamos A conquistar nuestros sueños Vamos a ir con todo Lo que tenemos Vamos a llevar Nuestro corazón Vamos a llevar Nuestras fuerzas Vamos a llevar Todo absolutamente Todo Para entregarnos A Dios por completo No a medias Porque los sueños Se conquistan Completos El enemigo Negocia con nosotros Y nos dice Está bien Voy a permitir Que alcances ese sueño Pero tienes que darme Algo a cambio Escúchame bien No tienes que darle Nada a cambio Porque el Dios Que ha puesto ese sueño En ti Dije El Dios Que ha puesto ese sueño En ti hermano No quiere que tu Negocies tu sueño Porque el puede hacer Capaz que tu sueño Se haga completo Él es capaz De hacer que tu sueño Sea completo Total No parcial Y sabes Cuales fueron las palabras De Moisés Esas palabras Me impactaron Moisés dijo Ni una Pezuña Ni una Pezuña Se quedará Aquí en Egipto Porque nosotros Saldremos Con nuestras esposas Con nuestros hijos Con nuestros bienes A servir a Dios Al desierto Escúchame bien Cuando el enemigo Venga a negociar Tu sueño Dile Absolutamente nada Voy a negociar Contigo Mi sueño Se va a realizar Completo Porque Dios Me habló De ese sueño Yo creo En ese sueño Y sé que Dios Puede hacer Que ese sueño Se haga realidad Amén Me está siguiendo Ni una Ni una Pezuña Por más elevado Que parezca Tu sueño Tienes que Mantenerte Firme Ahora Ya casi Voy terminando Ponme atención Por favor Su sueño Lo llevó A un pacto Porque cuando Él tuvo Esa revelación La Biblia dice Que Jacob Levantó Un altar Para Dios Su sueño Provocó Un despertar Espiritual Porque fue A causa De su sueño Que levantó El primer altar Que registra La Biblia Que Jacob Levantara Abraham había sido Un levantador De altares Isaac también Lo había hecho Pero Jacob Nunca había levantado Un altar Para Dios Cuando tuvo El sueño Fue la primera Vez Que levantó Un altar Para Dios Quiere decir Que su sueño Se convirtió En una revolución Espiritual Para Él Porque lo movió A levantar Un altar Para Dios Y agarró Aceite Y derramó Aceite Sobre ese Altar Sobre esa piedra Por eso Por eso Este título Se llama El altar De los sueños Porque los sueños Los sueños Son maravillosos Escúchame Lo que te voy a decir Yo he soñado Con muchas cosas Pero sucede Algo Que para alcanzar Esos sueños Voy levantando Altares Para Dios Pero sucede Algo Que cuando Conquistas El sueño Tú dices ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? Dices ¿Eso era todo Lo que se siente Al conquistar El sueño? Y si Hay un Hay un sentimiento De éxito De satisfacción Pero es mayor El sentimiento De satisfacción Cuando en el proceso De conquista De tus sueños Levantas Altares Para Dios Porque nada Que tú desees Nada que tú Anheles Se podrá comparar Con lo que ese altar Puede producir En tu corazón Con el sentimiento Que el altar Puede producir En tu corazón Los sueños Simplemente Constituyen Cosas que Dios Usa Para que nosotros Vayamos por la vida Levantando altares Para Él ¿Tú me estás entendiendo Lo que te estoy diciendo? Por eso Jacob Levantó ese altar El sueño Fue un pretexto De Dios Para provocar Un despertar espiritual En la vida de Jacob Nunca había levantado Un altar Pero su sueño Lo llevó a levantar Un altar ¿Me estás oyendo? Su sueño Fue la causa Por la cual Levantó un altar No hubiera levantado Ningún altar Si no hubiera tenido Un sueño Y el altar Fue el que lo llevó Al cumplimiento De ese sueño El sueño Fue a causa Y por El altar Si tú quieres Alcanzar tus sueños En la vida Vas a tener que Levantar altares Porque los altares Harán que tus sueños Se hagan realidad Los sueños No solamente Son asunto De fuerza No solamente Son asunto De carácter No solamente Son un asunto De entrega Es un asunto De altares Los que levantan Altares Conquistarán Sus sueños No hay un solo Hombre de la Biblia Que no haya alcanzado Sus sueños Sin ser un hombre De altar Un hombre de búsqueda De la presencia De Dios Y Jacob Lo logró Porque entendió Que el altar Era la esencia Era la clave Para conquistar Sus sueños No puedes pasar Pensando que tú Vas a lograr cosas Sin tener necesidad De levantar un altar Para Dios Yo quiero en esta mañana Decirte Estás pensando En quien te convertirás Dentro de 10 años Dentro de 20 años Pero el Señor Está pensando En cuantos altares Vas a levantar En ese proceso En cuan cerca Va a estar tu vida De Él Hasta que logres Conquistar tus sueños Y hoy el Señor Quiere que levantes Un altar Sé que tienes sueños Sé que hay cosas Que te están motivando A seguir adelante Cosas que Que te han dado fuerza Cuando sentías Que no podías más Sé que los sueños Te han Estimulado A seguir adelante Cuando no había Muchas razones Para hacerlo Los sueños Te han fortalecido Te han animado Pero para Conquistarlos Necesitas levantar Altares Y hoy vamos A levantar un altar ¿Cuántos quieren Levantar un altar Para sus sueños? Amén Ponte por favor Sobre tus pies En esta mañana Derramó aceite Sobre sus sueños Apareció el Espíritu De Dios Por primera vez En la vida De Jacob El aceite Símbolo Del Espíritu De Dios El Espíritu De Dios Te va a ungir En esta mañana Para que alcances Tus sueños El Espíritu De Dios Te va a capacitar Para que alcances Tus sueños El altar Te capacita Para alcanzar Tus sueños El Espíritu De Dios Va a venir Sobre tu vida En esta mañana Lo creo firmemente Va a reposar Sobre ti Para que tú seas Un conquistador De sueños Para que todo lo que Has propuesto En tu corazón Alcanzar Lograr Lo veas realidad En tu vida En tu familia En tus negocios En lo que tú quieras Emprender En tus proyectos Que tienes Por delante ¿Por qué no cierras Un momento tus ojos Y comienzas A levantar un altar Donde tú estás Vamos Hemos venido A este lugar Para ser Renovados Para ser Confrontados Impactados Por Dios Y este es El momento De comenzar A levantar Un altar Para él Señor Levantamos Altares Para ti En esta mañana Ese altar Que puede hacer Posible Que mi sueño Se haga realidad Ese altar Que puede hacer Posible Señor Que yo conquiste Todos los deseos Y los anhelos De mi corazón Señor No podré Alcanzar Lo que mi alma Desea Sin levantar Un altar Y en esta mañana Estamos levantando Un altar Para ti Tu espíritu Señor Viene Sobre este grupo De jóvenes Para capacitarlos Para ungirlos Para que puedan Conquistar sueños Señor Yo declaro Que se enfrentarán A desiertos Pero en medio De los desiertos Tendrán Revelación Y podrán Seguir adelante Que en medio Señor amado De los desiertos Verán Tu rostro Y escucharán Tu voz Que podrán Vencer Señor A los robadores De sueños Que intentan Despojarnos Señor Del anhelo Y el deseo De nuestro corazón Señor Señor Yo declaro Que esta generación Es una generación Ungida Para alcanzar sueños Para conquistar sueños Señor Que esta generación Recibe poder De lo alto Señor Que los potenciales Tuyos Comienzan A desarrollarse Y a manifestarse Para que podamos Conquistar sueños Extraordinarios Quiero Quiero invitarte En esta mañana Si tu sientes Levantar un altar Aquí en el altar De Dios Quiero invitarte Que vengas un momento Quiero hacer una oración Por ti Y declarar Que tus sueños Se van a hacer realidad En Dios Ven apresúrate Vamos a orar Al Señor Vamos a declarar Que esos sueños Que están en tu corazón Son sueños Que Dios ha puesto Oh Gloria De la presencia De Dios Esta en este lugar No salga De la comunión Con el Mantengas en comunión Con Dios Mantengas en comunión Con el Señor Quiero entregarte Mis sueños Tu voluntad Hacen ellos Mi corazón Te lo entregó Si Señor Queremos enamorarnos En el altar Señor De la comunión De ti Señor Tu eres el que hace realidad Nuestros sueños Y que tu presencia Me inunde Me inunde Hace en mi Un odre nuevo Un odre nuevo Cámbiame Renuévame Enamorame 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 De ti Señor Señor Quiero entregarte De mis sueños Tu voluntad Y tu voluntad Hacen ellos Hacen ellos Hacen ellos Enamorame Que es amarte Que es amarte Y mi corazón Te lo entregó Enamorame Enamorame De ti Señor Que tu presencia Levanta tus manos Vamos Levanta el altar Y que tu presencia Levanta el altar Para él Me inunde Y haz de mi Un odre nuevo Un odre nuevo Cámbiame Renuévame Y enamorame Y enamorame Y enamorame Enamorame Enamoranos Enamorame Y enamorame De tu presencia Enamorame Enamorame Y de ti Señor Si Señor Tu eres la fuente De nuestra motivación Señor Aunque te digan No se puede Aunque te digan Eres débil Aunque se rían De tus sueños Tu altar Te llevará A ellos Tu altar Hará Que conquistes Tus sueños Aunque sientas Que el desierto Está a punto De privarte De tus sueños El Señor Te dice Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo cumpliré Mi propósito Contigo Jehová Cumplirá Su propósito En ti Él hará Que los sueños Se hagan realidad Él hará Que tus sueños Se hagan realidad Serás El hombre Que has soñado Ser Serás La mujer Que has soñado Ser Porque detrás De ese sueño Hay un propósito De Dios Detrás de ese sueño Hay un plan De Dios El sueño Está en tu corazón Pero es parte Del propósito De Dios Para tu vida Tú eres Un conquistador De sueños Nada Ni nadie Podrá impedir Que tú alcances Los sueños El Espíritu De Dios Te llena En esta mañana Te capacita El Señor Para que todo Tu potencial Para todo Lo que está Dentro de ti Comienza a manifestarse Vas a comenzar A fluir En dones Diferentes Vas a comenzar A ver Como el Señor Te equipa Te prepara Para cosas nuevas Van a venir Revelaciones Extraordinarias A tu vida Vas a comenzar A moverte En nuevas dimensiones Porque el Espíritu De Dios El Espíritu De Dios Te capacita Y te prepara Para cosas Extraordinarias Para cosas Grandes Y maravillosas Porque los pensamientos De Dios Para contigo Son pensamientos De grandeza Vamos Renuncia A todo pensamiento Todo pensamiento Pequeño Hermano Renuncia A ellos En esta mañana Renuncia A todo sueño Pequeño A toda cosa Pequeña Insignificante Señor Renunciamos Señor Vamos Vamos Renuncia Renuncia A todo sueño Pequeño Piensa ahora En cosas grandes Visualízate Haciendo cosas Grandes Y extraordinarias Mírate Como un hombre Influyente Como un joven Influyente Como alguien Que altera El rumbo De las cosas Que marca Que impacta Visualízate Ahora como alguien Que ha sido Ungido Preparado Capacitado Por Dios Para hacer cosas Extraordinarias En su nombre El Espíritu De Dios Está sobre ti Y te capacita Y te prepara Para cosas Grandes El Señor Te dice A partir de este Día Comenzaré A activar Tu potencial Aleluya Comenzarás A moverte Comenzarás A actuar De manera Distinta Porque mi Presencia Porque mi Espíritu Te capacita Para que hagas Cosas Extraordinarias No dirás No puedo No dirás Es inalcanzable Para mi No dirás Es difícil Para mi No volverás A decir No puedo Llegar allá Porque el Señor Te lleva El Señor Te guía Hacia ese propósito Hacia el cumplimiento De ese sueño Vamos Levanta tus manos Vamos Levanta un momento Tus manos Dile al Señor Señor Hoy hago altar Para mi sueño Vamos Dígaselo Hoy hago altar Para mi sueño Señor Mis sueños Se harán realidad En el altar Señor Te dice En esta mañana Busca tus sueños Pero levántame Altares No persigas Solamente sueños Levanta Altares Para él Si el altar Estaba arruinado Si el altar Estaba caído Redifícalo En esta mañana Si el altar Estaba derrumbado Levántalo En esta mañana Vamos Por favor Levántese El altar Para él Levántese El altar Dile Señor Hoy levanto El altar Para ti Vamos Dile Señor Comienzo a levantar Un altar Para ti Levanto Ese altar Señor Porque en ese altar Mi sueño Será realidad Levanto Ese altar No habrá desierto Que me prive De mis sueños No habrá robadores De sueños Que me impidan Alcanzar Y conquistar Mis sueños Mis sueños Serían realidad En el altar Ahí está La presencia De Dios Algo Algo grande Va a suceder Vamos Yo siento Que el Espíritu De Dios Va a arramar Aceite Sobre ti Aceite Aceite Hay un aceite Fresco Un aceite Fresco De parte De Dios Aquí está Su presencia Se está moviendo La presencia De Dios Se está moviendo La presencia De Dios En este lugar Si Señor Si Señor Porque aún hay tiempo Dice el Señor Para tus sueños Porque aún hay tiempo Para tus sueños Yo soy el que Hago realidad Tus sueños Dice el Señor No ha pasado El tiempo Todavía Como tú Lo has dicho El Señor Dice en esta mañana Aún hay tiempo Para tus sueños Yo te levanto Hoy Dice el Señor Para que tus sueños Se hagan realidad Recibe ahora De mi presencia Recibe ahora De mi presencia Levántese Altar Porque el altar Te llevará Dice el Señor Directamente A mi corazón Oh Espíritu De Dios Oh la presencia Del Señor Está aquí Te veo Haciendo Cosas importantes Te veo Alcanzando Cosas importantes Te veo Haciendo Cosas increíbles En el nombre De Dios Oh Señor Tu presencia Está aquí Sientes la presencia De Dios Se está derramando En este lugar Es el Espíritu De Dios Señor Gracias Señor Gracias Porque en el altar Señor Porque en el altar Nuestros sueños Se hacen realidad Gracias Gracias Jesús Levanta su mano Derecha Por favor Y diga conmigo Estas palabras Repita estas palabras Conmigo Por favor Diga Mis sueños Se harán realidad Porque todos Los días De mi vida Los perseguiré Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Y levantaré altares Para Dios Él se revelará A mi vida Oiré su voz Veré su rostro Y conquistaré Mis sueños No habrán desiertos Ni robadores De sueños Que me lo impidan Porque Él tiene un plan Y un propósito Conmigo Y yo lo alcanzaré En el nombre de Jesús Amén Y amén Uh Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Dame un aplauso Dame un aplauso fuerte 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 Más fuerte Para Él Uh Acompáñense Aplauso Con una palabra De alabanza Para Él Aleluya